Estoy aquí con los guapísimos... ¡Muchas gracias, Gosa! Pues fíjense que estoy aquí con los guapísimos de sangre azteca. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ellos son un grupo que subieron sus videos a una red social, ¿verdad? Sí, así es. Y la verdad es que está bien padre porque es como... hacen covers en versión mariachi de la canción. Por ejemplo, hay una muy conocida que yo creo que no está la ubican más, que es la de Get Lucky, de Daft Punk. A ver, un cachito para que lo reconozcan, que sepan bien. Estos son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo más padre de ustedes, la verdad es que, o sea, guashaguasean las que sí se dieron cuenta. O dijeron, ay, esto sí se la saben en inglés, ¿no? No, las guashaguasean. Guashaguasean es cantar como tú la escuchas. Sí, como la escuchas. Pero está bien padre porque, la verdad, a mí me cuesta muchísimo trabajo de repente así. Digo, ¿qué dice? O sea, ¿qué es eso del inglés? O sea, yo no le hago, ¿no? Pero con esto ya ni siquiera te lo tienes que aprender así. Pero yo tengo una duda, o sea, se ponen de todos modos a escribir así. A ver, ¿se escucha Urapa en México? Sí, tenemos aquí al maestro de letras, que es el señor César Berlina. Maestro, señor. Y sin tareas en casa. Él nos hace el gran favor de escribir la letra tal como la escucha. Tiene un oído que capta el inglés región 4. Oye, ustedes se fueron primero a esta canción de Da... 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 Ya no guashaguaseando como ustedes. No estoy metido aquí en el papel. Pero la verdad es que ellos como que se caracterizan porque usan cascos, ¿no? O sea, han visto que todo el tiempo están con sus casquitos y todo. Yo siento que ustedes, o sea, están muy padres, pero les hace falta los casquitos, ¿no? Yo creo que los podemos poner más cómodos, ¿no, César? Sí, no, mira, yo de hecho... Que nos crezcan los cascos. Sí, no, yo les tengo una sorpresa aquí. Mira. Tú tienes cara... Que se muere sangre a este casillo. No, él tiene cara de bomberito, ¿no? De bomberita a casa sexual. ¡Oh, pobre! Para que se vean acá más jubelí. Jubelizones, ¿no? A ver, aquí el... ¿Esto qué es? ¿Policía? Sí, ¿no? ¡Policía! ¡Pip, pip! ¡Macho, macho, mel! Acá el macho. Sí se siente, chicas. Eso también se siente. Mientras tanto, pues eso es para Kaeli, ¿no? Se llama el Popu Baby, pero esta ocasión le vamos a poner el Popu Kaeli. Pero chicos, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Gracias. Pagra, azteca, así que vamos con el popurrí y un corte comercial. ¡Pero vamos! ¡Verdad, chicos! ¡Verdad, chicos! O Kaeli, Kaeli, I love you, chuchu. Kaeli, 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 by one time. ¡A ver, las palmas, chicos! ¡I love you, Kaeli, Kaeli, I love you, one, two, two! I love you, Kaeli, I love you, one, two, two! I love you, love you, Kaeli, when you love you. Oh, cari ni, cari ni sprinting to market tomorrow Oh, 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 oh